Es Tomás, es el líder Son muchos trenes, ¿cuántos son? Cada uno a su función Y muy coloridos van, no se pueden comparar Cada uno con su rol, en el muelle o en la estación Dale ahora, se les unió, pero ¿quién es el que ahí llegó? Tomás, Tomás Tomás, sí es el mejor Brilla tanto como el sol Trabajar es su diversión Es el líder Es el líder No, 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 no más, tiene muchos amigos Ustedes de eso son testigos James y Percy saben resoplar Y Emily sabe trabajar Henry y Edward, qué hallazgo Toby siempre es cuadrado Gordon corre sin parar Y a Tomás, todos guerra Tomás, sí es el mejor Brilla tanto como el sol Trabajar es su diversión Es el líder Es el líder A días, estrellas, no hay prioridad Allí los pequeños saben mandar Ser Händel, Rusty, Mighty Mac Y detrás de todos Freddy y el audaz Reneas, junto a Peter Sam Escalowy, Duncan Quiero más El señor Percival está al mando Y él, todo ¡Pero ordenarlo! Sí, sí, ajá Tomás, sí es el mejor Brilla tanto como el sol Trabajar es su diversión Es el líder Es el líder Jeremy, Harold Rocky, Harvey Sotty, Mavis, Bertie Todas trabajan bien No solo hay locomotoras Están Jack y sus topadoras Cargan piedras Lavan rutas Son todas No tienen esas rutas Ser top, ham, ha, controlará A cada uno supervisará Todos trabajan bien y prolijo Porque al frente va nuestro amigo Tomás, sí, es el mejor Brilla tanto como el sol Trabajar es su diversión ¡Es el líder! Es el líder Es el líder Es el líder Tomás, sí, es el mejor Brilla tanto como el sol Trabajar es su diversión Es el líder Tomás, sí, es el líder Tomás, sí, es, es Tomás, es, eh, es Tomás, es, eh, es, es Tomás es el líder Es, es, es